La mejor manera de cuidar una cortada, raspadura o herida por pinchazo es con agua fría. Usted puede mantener la herida bajo el chorro de agua o llenar un recipiente con agua fría y rociarlo sobre la herida. Use jabón y un paño suave para limpiar la piel alrededor de la herida. Trate de mantener el jabón fuera de la herida misma, pues este puede causar irritación. Utilice pinzas que hayan sido limpiadas con alcohol para remover cualquier mugre que quede en la herida después de lavar. A pesar de que puede parecer que usted deba usar una solución de limpieza más fuerte, tal como agua oxigenada o antiséptico, estos pueden irritar las heridas. Y lo más recomendable es buscar atención médica inmediata. ¡Gracias! ¡Gracias!